¡Suscríbete al canal! He jugado, ya te digo, he jugado algunas partidillas No he jugado tampoco a topen ni nada ¡Yos! No sé cómo se va a oír tampoco Porque, ya te digo, apenas he probado Pero bueno, llevo a Ceratul Por cierto, me lo he comprado en el pack Que te dan básico No te viene Pero me lo he comprado con el oro que he ido consiguiendo con las partidas Bueno, a ver ¿Qué tal? No sé, a ver qué aparece aquí ¿Qué se puede hacer por aquí? ¡Uy, cuánta gente hay aquí! ¡Por Dios, cuánta gente! Mira, me voy a quedar aquí ¡Este se viene conmigo! Mira Me encanta Ceratul, la verdad ¡Eh, oro, oro, oro! Espera, me voy yo al de abajo Me voy al de abajo A ver si me da tiempo cogerlo, ¿no? Este, mira, ya están aquí dándole Pero bueno, no importa Ahí soy capaz de robarle ¡Eh, te robé una moneda! Aquí viene el barco Bueno, hay tres tipos de mapa Por lo que he podido ver Por ahora Mira, chicos, ¿qué pasa aquí? Uy, ese Me voy a esperar a ver qué pasa Vale, ya han metido las cuatro monedas ellos ¡Venga, que me quiero meter! ¡Meteros! ¡Hacer algo! ¿Me voy a meter yo solo aquí? No, si es que no Aún lo matarán a ellos, macho Es que no se meten Yo solo no voy a entrar Ahora, ahora Venga, chicos Ah, he lanzado mal ¡No, que me mato! ¡Que me mato! ¡Que me mato yo solo! ¡Me mato yo solo! ¡Me mato yo solo otra vez! ¡Uy! Casi me meto bajo la torre, macho Es que estoy muy torpe, tío ¡Uh, cuidado! Nos van a ganar ellos, ya verás En... A ver Llevo una moneda Que a lo mejor debería echarla ya Y me la quito de en medio ¡No! ¡Qué justo! ¿En serio? En serio Que te pires Está ahí metido ¡Qué perraco! Bueno, la verdad es que el juego Está bastante, bastante bien Bueno, es un... Un tipo LOL Un tipo Dota Un tipo Hon ¿Sabes? Pero bueno Mola llevar aéreos de otros juegos La verdad es que En eso Pues está bastante bien la jugada Voy a ponerme Que me curen los ataques básicos, tío Así por lo menos Hay que pillar monedas, chicos No se puede estar todo el rato luchando ¡Uy! Ese me lo podía haber cargado Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? No, nos metáis bajo la altura A ver si este sigue por aquí Y le puedo dar para el pelo No creo, ¿no? Pero voy a intentar cargarme Guau, qué fue Que se fuera Una moneda Ah, ok Ay, pero si lo que quería Era coger monedas de aquí Bueno, pues hay tres tipos de mapa Este se trata de darle monedas al pirata Hasta que consigues el total Que está aquí abajo Y de ahí ya te da Te bombardea la base del enemigo Más o menos es algo así Luego hay otro mapa Que tienes que meterte En una especie de caverna Donde vas consiguiendo Esqueletos de muertos Y de ahí, pues Lo mismo Aparece una especie de ogro Mira, mira, mira No puedo hacer nada, tío Si mete Meto mis seis Bombardeamos nosotros primero Vale Lo que pasa es que ellos Se quedan a uno Eso es lo malo Pero bueno Da igual ¿En serio? ¿En serio? No voy a llegar No llego Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Muere ya! ¡Qué perro! Me llego por poco, tío ¡Ay! Qué mala suerte, tío Bueno, ya veis Veis el bombardeo El bombardeo está bastante bueno Ah, potencia siguiente Vamos a tope Este para mí Eh, eh, relaja ¿Qué pasa? Eh, va a tope este Mira, robar la moneda Chicos Nos van a bombardear ellos Ahora mismo Seguramente Porque les queda una moneda Solo tienen que meter una moneda Nosotros llevamos Cuatro, tres, siete Bueno, y luego hay un tercer mapa Eh, no me acuerdo ahora mismo ¿Qué hace? No recuerdo ahora mismo el tercer mapa Que es lo que hace Sinceramente Esto no lleva ninguna moneda Ahora mismo Las monedas se ven Se ven arriba Así que Voy a intentar ir arriba Con la Z ¿Veis? Montáis en un caballito Y vas un poco más rápido Está gracioso Uy, este me lo puedo matar A ver si lo va Ya estoy también Podría ¿Te vienes conmigo, chiquitín? Es lo que mola ir así En plan Invisible Soy un poco mala persona Pero mola Juego para el equipo Sobre todo Vale, me pongo esto Eso es para poner las skills Sí, debería intentar Capturar este campamento Pero yo solo no sé Si no me molesta a nadie Así Venga, hay que evitar Que pongan una moneda ¿Tres? No, dos Mira, ahí va ese Dos y dos, cuatro Perfecto Vamos Vamos Perfecto ¡No! Falta una Una más, por favor No No Jolín, macho Que torpes No, se me va a escapar Por aquí Por aquí Por aquí Dos Venga Venga que te pillo Ol, que pena Ahora nos han explotado a nosotros Por no haber puesto la moneda Mira, ahora llevo una moneda justo Cuando terminen ellos de atacarnos Pues pongo la nuestra Y podremos bombardear Les podremos bombardear a ellos Se ha quedado una moneda aquí en medio Bueno, a la gente le cuesta mirar el mapa Pero ya veis que el juego está bastante Bastante, perdón Entretenido Bastante entretenido Mira ese Así me deja poner La moneda que nos falta Si no hay nadie por aquí ¿Seguro que hay alguien? No Venga, pon tú la tuya Y ahora pondré yo la mía Mira ese No te vayas, hombre Quédate conmigo No te vayas, tío ¿La has puesto? No la has puesto, tío Voy a ponerla yo Ahora que están entretenidos Venga Que vamos bien Bueno, las estadísticas Se da con el tabulador Igual, ahí puedes ver todo Con el control Eliges lo que quieres ponerte En fecha de daño cercano Venga, sí Vale Ahí vamos A tope No, nos están destruyendo por aquí Venga, chicos Te vayas, hombre No te vayas Perfecto Llevo dos monedas Vale, nosotros Ahora ya nos pide un poco más Ostras, voy a cargarme esto Nos pide un poco más Nos pide ya 14 monedas Va subiendo cada vez más Pero bueno Yo te digo yo Que al final el barco Es capaz de cargarse Es capaz de cargarse La base Literalmente Bueno, estos golems Van saliendo en todos los mapas Golems y otro tipo de ejército pequeñito Que te ayuda Que te ayuda a cargarte Lo que es la base de ellos Te lo cargas Y cuando te lo cargas Simplemente te posas sobre la base Y lo que haces ¿Veis? ¿Veis cómo carga? Y ahora estos Nos pertenecen Nos dan monedas Y nos ayudan a cargarnos La base del enemigo Vale Bueno y Zeratul No sé si lo he dicho antes Me lo he comparado Con las monedas Que ya había conseguido Bueno, ya te digo Con el pack de héroes Con el pack que te dan Pues consigues unos héroes Para poder jugar y tal Pero Este también podríamos hacer Venga, todos fuera Gastamos todas las skills El maná se recupera Rápido No, no te has metido No sé Ah, no, no, no ¿Puedo meterme? Vale, este se ha venido conmigo Atrás, atrás, atrás Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ah, qué lástima Qué lástima, qué lástima Qué lástima Me he metido demasiado Ya me he metido demasiado A ver Inflige daño Venga, sí Chas, qué lástima, tío Lo había hecho bien No, atrás Nada Este, el Este es Jim Reynor Ya, perdón Jim Reynor Este tiene una cosita Bastante guapa Entre comillas Y es que te tira un disparo Que como que te aturde Y te echa para atrás Y quita bastante El problema es ese Que te echa para atrás Entonces muchas veces A tu propio compañero No le conviene Que te eche para atrás Pero bueno, ya te digo Hay un montón de personajes Y un montón de cositas Es la beta Vale Y bueno Pues oye Vamos chicos Conseguid monedas Ya estoy libre Vale No he querido mirarlo Porque como ya sé Cómo va Por cierto Voy en un pony En un pony de color indies Voy soltando estrellitas Y cosas Ah, esto es simplemente Decorativo O te lo puedes comprar Eh, eh, eh Espera, espera Voy llegando Voy llegando Si te pones ahí Y vienes así Pues te mato A ver No es que yo sea bueno Es que ellos son mancos Esto hay que dejarlo claro Bueno oye Yo también Me quiero dar un poquito de Oh Dos, dos One more One more One more Chicos No, nueve segundos Va, me voy a quedar aquí A ver si puedo matar a estos Cinco, cuatro, tres Quiere entregar doblones A por ellos Perfecto Vamos a echar las moneditas No, que pasa Ah, vale Me has asustado Ah, la está echando tú Perfecto Pues mira Yo voy a echar las mías también Para la siguiente No Se va Llego, llego, llego 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 Y no me he dado cuenta Y no me he dado cuenta Que tenía dos más Estaba ahí todo ciego Ay, qué lástima Bueno, como veis El barco sigue Mandando cañonazos Para que veáis un poco Lo que va haciendo Pues va haciendo Bastante daño Venga Moneditas Hay que capturar Hay que capturar Campamentos Chicos Bueno, como veis Aquí tenéis el tiempo De recuperación De la vida también Del tiempo que queda Para Tal Para acabar Para salir Mejor dicho ¿Va, tú loco? Vas un poco loco Nene Échate para atrás Hay que llevar tú solo Ole Mira cómo moda La verdad es que están muy guapos Hay cositas muy buenas Ya te digo Yo no soy de jugar A estos juegos Ni nada No soy muy bueno Ni nada por el estilo Pero No sé Hombre, con un buen equipo Se pueden hacer magia Tiempo, tiempo, tiempo Muere Adiós A todos Pues nada Para que lo veáis un poquito La verdad Si podéis y tal Los invito a jugar Ya te digo yo Yo os agrego Sin problemas Y podemos jugar todos juntos Hacer algunas partidillas Tampoco voy a darle un vicio total Pero bueno, yo qué sé Llevo tres monedas, por cierto Ostras, ellos llevan Llevan diez No Voy a dar mis tres Intentaré llegar a estas de aquí arriba Sí, me va a dar tiempo Uy, eso está muy adelantado Este está aquí muy adelantado Cinco monedas Aún están todas ahí, eh No Cuatro, tres Ahora ya Chicos No, te van a dar No, me van a matar a mí ahora Por listo No, me van a matar por listo Vámonos Vale, puedo elegir otro Oh, nos van a disparar el cañonazo Sí Esta vez no lo comemos nosotros Me parece Y voy con muy mal de vida Quería ver si pillaba minions De esos bichitos Para poder Bichitos, ¿sabes? Son hombres Para curarme la vida ¿Me protegeréis? Si vengo aquí con vosotros Voy un poquito mal Pero podrías curarme, niña Gracias 16, tío 18, ¿en serio? Vamos a intentar pillar Voy a intentar pillar yo esto Y echo las dos monedas que faltan Venga, vamos ¡Vamos! Vale, esto nos ayudará bastante Espero Si nadie me mata Ni me hace nada aquí ahora mismo Muy bien Vale, vamos a A meterle caña ahora Y los cañonazos, ¿no? Y ahora cuando se cargue ya Lo que queda de la base Pues ya Cuando ahora ya se... Ahí empago allí Vamos a poner el caballito Se carga eso Y ahora se cargará este Todo esto de aquí Y ya la siguiente Pues creo que solo queda la base Así que Mira, me lo ha quitado Me ha quitado la muerte, tío Me has quitado la muerte, tío Era mío Venga Yo no llevo monedas Así que Nosotros necesitamos 20 ya, tú 20 monedas Venga, vamos, sí Hay un montón de campamentos de mercenarios Que puedes ir Que puedes ir eso Pues, pues Oh, nos han disparado Nos van a disparar Mejor que Buah, chaval Qué bueno, eh Ese es el tanque de Starcraft, tío También El que se posa Está guapísimo, tío A ver, no todos son Obviamente no todos son de Starcraft Es todos más o menos del juego de Blizzard Ahí hay un montón de De WoW Hay un montón de... Bueno, la gente que ha jugado Pues se los conocerá Vamos a por la base directamente Ya estamos aquí Me está disparando el rayito a mí Cuidado que viene Este viene No sé si lo he matado yo No, no creo que lo haya matado No, sí No, sí Dale, dale a la base Dale a la base Que bueno Pues ya está Esto es el juego Esto es... Heroes of the Storm Heroes of... De la tormenta Como quieras llamarlo Me da igual Vale, esto es la beta Obviamente Nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao